cocinamos a fuego lento albóndigas con tomate tradicional lo ingrediente lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides cuando termine de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas en un bol grande vamos a poner la carne picada con nuestra cebolla que la hemos pelado lavado y picado nuestro ajo que también lo hemos pelado lavado y también picado añadimos el perejil picado los huevos y la pastilla de caldo bien ralladita yo he puesto carne picada de cerdo pero también podéis poner la mitad de carne picada de cerdo y la otra mitad ponerla de carne picada de ternera una vez que hayamos añadido todos los ingredientes ahora toca mezclarlo todo muy bien y añadimos un poquito de pan rallado para que la masa se haga más compacta ahora lo vais a ver cuando mezclemos todos verás que la masa se ha vuelto más compacta y es mejor a la hora de hacer nuestras albóndigas ahora lo que toca es hacer las albóndigas yo como veis lo hago a la manera tradicional con las manos voy cogiendo poquito a poco trozos de carne y voy haciendo las bolitas pero hay quien utiliza un tipo de molde para hacer las albóndigas esto es cuestión de cada uno el tamaño pasa lo mismo esto depende de cada uno del gusto de cada uno a mí me gustan ni muy grandes ni muy pequeñas hay gente que le gusta más pequeña que sea de un bocado o hay gente que la hace más grande esto ya lo dejo a vuestra elección hay quien dora las albóndigas en aceite pero yo he querido hacerlas más saludables y no la he dorado no la he frito añadimos a nuestra olla cross pop la salsa de tomate si es casera por supuesto mucho mejor una vez que tengamos todas nuestras albóndigas hechas la vamos a añadir a nuestro nuestra olla que es donde hemos puesto nuestro tomate frito como nosotros no hemos dorado las albóndigas cuando la echéis en el tomate como estáis viendo ahora no la mováis porque se puede desmenuzar como veis caben un montón de albóndigas ahí tenemos albóndigas para un regimiento y nunca mejor dicho una vez que la tengamos todas tapamos ponemos a temperatura alta y tres horas después este es el riquísimo resultado mirad qué cosa más buena qué espectáculo de albóndigas ya sólo queda emplatar nuestras albóndigas y la podéis acompañar o bien con patatas fritas o con arroz blanco y quedan estupendas mirar mirar el corte a que os apetece ahora mismo de coger y comer una si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los enlaces los enlaces los enlaces los enlaces los enlaces los